El sinfoguero Richard Díaz Abreu, después de clasificar el pasado mes de febrero en los primeros Juegos Panamericanos Juveniles de Patinaje Carreras Efectuados en Colombia, quedó incluido en la nómina de atletas que representarán a Cuba en la primera cita juvenil multideportiva del continente. Durante seis meses alejado del equipo nacional por el rebrote de la pandemia, con la asistencia de la entrenadora que lo promovió al equipo nacional y cumpliendo las orientaciones de su preparador, Desde muy temprano en la mañana se le podía ver en la pista de patinaje Sinfoguera, consolidando el programa de ejercicio físico, técnico y táctico. Así buscaba garantizar estar en las mejores condiciones para cuando se le llamara al equipo nacional. Sobre sus expectativas nos comenta el bisoño deportista y su entrenadora Sinfoguera. Todos los días estamos aquí, seis y media de la mañana, con la profe Isi, dándolo todo, ya que mi modalidad es un poco incómoda entrenarla solo, porque el fondo es un poco agotador, pero bueno, siempre hay que tener el sacrificio para poder llegar a lo más alto del podio en los primeros Panamericanos Junior de Cali. Llevamos seis meses trabajando en la preparación de Richard, ha sido muy fructífera, sobre todo en la parte técnico-táctica, donde se ha podido desarrollar un poquito más en lo que son las curvas, las entradas y la salida de las curvas, tan importante, sobre todo porque va a competir en una pista como esta. El talentoso patinador ganador de Juegos Escolares y Juveniles Nacionales, después de su llegada al equipo nacional, clasificó sin muchos contratiempos para los primeros Juegos Panamericanos Junior, que tendrán como sede a Colombia, un país que es potencia del área en esa disciplina. Por lo que, consciente del reto que enfrentará el joven atleta Sinfoguero, no ha dejado de entrenar. Deportiva Primitivo González, Notizur.